Puerto Carreño 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 Vuelvo carreño querido, mi cachorron ancestral, amable pueblo te adhiero, rincon y cuna de paz. Con el cerro de la bandera hay un asomo de luz, es el sol que impina la vida, como un paro de magia y furor. Todos tienen mi dignidad, unidos la causa es tu amor, que la huella implorable de lucha, sea el orgullo de nuestra región. Vuelvo carreño querido, mi cachorron ancestral, amable pueblo te adhiero, rincon y cuna de paz.